Uno de los mejores tenistas que tuvo nuestro país, Ramiro Benavides, analiza el debut de DELIN en el Abierto de Australia frente a Rafael Nadal. O sea, él se va a sentir muy bien porque ha dicho que ya le he enfrentado al número uno del mundo y me he visto bien, o sea, me he visto de igual a igual. Para Ramiro Benavides, Hugo DELIN hizo un buen partido, toda vez que por primera vez se enfrentó al número uno del mundo. Puntualizó que el tema físico fue letal para el boliviano en el último set. Hugo, que al final el tercer set no resistió, el otro ya le pegaba palo y lo dejaba paradito. Más físico. Mucho más físico. Desde su punto de vista, Hugo arriesgó bastante. Arriesgó bastante, tuvo bastante chance, diríamos por esto de ellos, hubo bastante chance al principio de ganar muchos games y los perdía. Hasta ahorita ya sigo pensando en esa pelea porque quise poner el toque y no era el toque, era pegarle más firme. Pero me vino muy al cuerpo y no me pude acomodar bien, la verdad. El buen partido ante Nadal le servirá bastante para enfrentar a otros rivales. Entonces yo creo que eso lo va a favorecer para los ocho partidos que vienen ahora, para seguir subiendo.